Apreciados amigos, bienvenidos y gracias por mirar este canal. Hoy quiero mostrarles y hacerles algunos breves comentarios respecto a una válvula, una válvula muchas veces olvidada por todos nosotros. Voy a poner como ejemplo este BID-F3 que sí trae esta válvula, se trata de la válvula EGR, esta que estamos viendo aquí, la válvula de recirculación de los gases de escape. Esa válvula lo que hace es permitir que se comuniquen los gases de escape con la admisión. Eso provoca que se baje la temperatura de combustión en la cámara y reduce los óxidos nitrosos. Esto es un invento, es un buen invento para tratar de bajar la contaminación justamente de este tipo de gases que es muy nocivo. Entonces, esto es una válvula que está controlada y gerenciada por la computadora del vehículo. En la mejor condición, cuando detecta que puede hacer pasar los gases de escape a la admisión, manda la señal, abre y la comporta, permite que los gases de escape, por intermedio de la tapa de cilindro, en sus comunicaciones internas, sean tomados por la admisión y quemados nuevamente. Ya les digo, provocando de esa manera una baja en la temperatura de la combustión y reduciendo la contaminación. Muchos motores modernos lo traen y bueno, este BID también lo trae y quería mostrárselos en esta oportunidad. Así que les mando un abrazo y bueno, ya saben un poquito más de algunas cosas de mecánica.